¿Te vas a alinear con Armando o no? Ahora sí quítate el cobrebocas para que te conozcan. De ninguna manera me alineo con nadie. Yo me alineo con el pueblo y con eso nada me muero a tener. Nada más con el pueblo me alineo. Entonces no vas a hacer... Gustavo, se dice que vas a jalar... Voy a jalar con el pueblo. Que eso es lo que se dice y eso es lo que se hace. Además tenemos una cosa... ¿Qué indica cuando dices que vas a jalar con el pueblo? El voto de Movimiento Ciudadano es un voto que va a estar sin ningún interés más que el interés del pueblo. Pues eso quiere decir que vas a jalar con marina porque es mayoría. Pues será mayoría pero no pueden tener la razón todo el tiempo. O sea vas a dar la razón cuando la tengas. A la razón al pueblo y es el que le voy a rendir. ¿Y cómo te llevas con el líder? Muy bien, me llamo. Quiero ver aquí que le des el primer besito. No, 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 quería ver lo que le dieron. Las acciones, ¿qué tal? Revista Vertical. El periodismo que va a fondo.